Así van a formar los ecuatorianos y los franceses en este partido clave. En el arco Lloris mete a Mangalá, el del Porto, como central. Y ingresarían también cambios laterales, el de Champs-Digné y Sañá, en lugar de Bouchille-Brah. Y en el medio, tres que son habituales, Pogba, Sissoko y Maturi, y arriba el Tridente, Benzema, el Gato Benzema, Balbuena y Giroud. Ese Pogba todavía no da lo que dio en Italia. Ese es el que juega en la Juve. En la Juve, claro. No, todavía no lo veo. Ecuador, yo Ecuador no lo veo, Germán. ¿A quién? Ecuador no lo veo, pasando. No, no. Atrás tiene muchos problemas. Dependerá, si se equivoca ya, bueno, va a pasar Ecuador. Pero no le veo un gran potencial en este Mundial de Ecuador. Y bueno, básicamente el mismo equipo. Sabes, es como me hace acordar a Suárez con Benítez, ¿no? Que en paz descanse. Ese era su jugador, te rompía sistemas, ¿no? Atacaba más, llegaba más, era contundente. Y ayudaba mucho ahí, ¿no? Y donde tiene muchos problemas es atrás con Guagua. Y con Erazo, ¿no? Sí. Siendo mejor Erazo que Guagua. Que Guagua, sí. ¿No? Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.